la unión una conexión que va más allá del hombre y la máquina nuevo Mazda CX-5 desde 199 euros al mes con el mantenimiento incluido pues como ven hoy nos hemos acercado hasta Andorra hasta la vía minera porque esta localidad la capital de la comarca de Andorra Sierra de Arcos es este fin de semana protagonista protagonista deportiva porque aquí se va a celebrar una nueva edición de la media maratón y de la 10k popular la media maratón llega este año 2017 a su decimocuarta edición y en cuanto a la 10k popular también se va a celebrar en este caso la tercera edición por aquí en el sitio que estamos ahora mismo este lugar que nos lleva hasta el parque de minas disfrutarán parte del recorrido los atletas que participen en esta cita y aquellos que quieran disfrutar del senderismo van a poder también hacerlo este fin de semana concretamente en Molinos en esta localidad en este caso la comarca del Maestrasgo se va a celebrar lo que será la decimocuarta edición de la marcha senderista de otoño en este caso esa marcha comenzará a las 8 de la mañana para aquellos que elijan el trayecto largo y un poquito más tarde entre las 8 y media y las 9 tendrán la salida aquellas personas que elijan el trayecto más corto recordamos en Molinos senderismo aquí en Andorra atletismo para este fin de semana pero tenemos más deporte y en este caso nos acercamos hasta caspe en la localidad que durante esta semana está celebrando una edición más de la semana de la montaña que organiza como todos los años el club de montaña zalagrada con numerosos charlas numerosas audiovisuales también tiene lugar este fin de semana dos eventos fuera de lo que es el salón de actos de la casa de cultura en este caso estamos hablando de una salida en btt y también de una marcha senderista eso en cuanto a la semana de la montaña y sin abandonar caspe también tenemos que recordar que con la llegada de este fin de semana del mes de octubre también llega una nueva edición de internacional caspe vas que se va a celebrar en aguas del mar de aragón concretamente en la zona de más de la punta así que en caspe tenemos semana de la montaña y pesca para también disfrutar de estas dos actividades deportivas y terminamos contándoles que también vamos a poder disfrutar este fin de semana de voleibol más concretamente el domingo por la tarde a partir de las tres en el pabellón de alcaniz de dar lugar la presentación de los equipos que van a disputar la temporada 2017 2018 del club voleibol casal casc empezará esa presentación a partir de las tres posteriormente habrá un par de partidos y tras el descanso motivado por las fiestas del pilar se retoma la competición en todas las actividades en fútbol en fútbol sala en baloncesto y en balonmano suerte a todos feliz fin de semana deportivo adiós jimba y tai la unión una conexión que va más allá del hombre y la máquina drive together nuevo Mazda cx 5 desde 199 euros al mes con el mantenimiento incluido no 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 Gracias por ver el video.